¿Nos volvería la potencia mundial de la insensatez? Enrique Peñalosa critica la reforma pensional del gobierno Petro. La reforma pensional, una de las mayores apuestas del gobierno Petro, continúa generando expectativas de cara a la que será su discusión en el Congreso. En una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado, gremios, centros de pensamiento, académicos, entre otros, expusieron sus puntos a favor y en contra de la iniciativa. Uno de los participantes fue Michel Llana, presidente de la AMB Colombia y el director de Crédito Público. El experto señaló tres grandes aspectos que deberían ser modificados en la reforma, si la intención es consolidar un buen proyecto y su intención fue aplaudida por Enrique Peñalosa. Con tantos inamovibles, es difícil que salga una buena ley que resuelva los problemas de baja cobertura, de inequidad y sostenibilidad. Ahora bien, si se insiste en la estructura general de esta reforma y en aras de ser propositivos, consideramos que este Congreso debe hacer tres cambios. Disminuir el umbral de cotización que va al régimen de prima media. El régimen de transición es muy lapso. El fondo público que se crearía debe ser únicamente para pagar pensiones futuras, expuso Llana. A esa intervención reaccionó Peñalosa este 12 de septiembre, afirmando que la reforma pensional propuesta por el gobierno, que asegura la quiebra del sistema en pocos años, nos volvería potencia mundial de la insensatez. Resta esperar si ve luz verde en el segundo debate ante la plenaria.